¿Qué tal, qué tal a todos mis chavillos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video noticiero de las bonificaciones semanales que mete el tío Rockstar cada semana. Que te recuerdo rápido y épicamente que estas bonificaciones van a estar disponibles a partir del día de hoy, jueves 20 de abril hasta el próximo miércoles y último 26 de este mes para que tú les aproveches. Y es que el día de hoy estamos ante el evento 4.20 en GTA Online que te recuerdo que es el día de la marihuana para que me entienda súper fácil y rápido. Y hemos ido mi bro con un buen de bonificaciones que tienen que ver precisamente con este súper evento que tenemos disponible solamente una vez al año. Así que tú no quieres perderte mi bro ni un solo noticiero de este, el mejor video noticiero de todo GTA 5, GTA Online y Rockstar bien temprano brother. Antes de que todavía no cante ni un gallo, por favor suscríbete a mi canal, activa la campana de notificaciones en todas para que tú no te pierdas nunca ni un solo video brother. Y con el afán de que esto me quede lo más corto posible, vamos a ver qué tenemos de bueno en este súper evento del 4.20 brother. Empezando con tremendo coche gratis que tenemos en la ruleta del casino que ese ya no tiene ningún pierde para mí. Ese es el Umbermatch Revolter con ese entintado de camo negro mi bro que le queda súper súper bien brother. Así que tú lo quieres llevar completamente gratis, recibe la bendición del tío Danny bro para que te lo lleves con tu primer giro en cualquier momento de esta semana brother. Así que Umbermatch Revolter completamente gratis en la ruleta del casino brother. Mucha suerte a quien se lo quiera llevar. Pasando con el coche que tenemos disponible esta semana como regalo en el club de coches de los santos, ese que está ahí es el Dominator GTT o GWT como le quieras conocer. Cuyo desafío, uy papá está bastantito bueno bro, porque si te lo quieres llevar completamente gratis, todo lo que tienes que hacer es quedar en primer lugar en una sola carrera de la serie del club de coches de los santos en tres días seguidos. Ay bro, y valdrá la pena, déjamelo en los comentarios brother. Pero de momento Dominator GTT o GWT completamente gratis esta semana como regalo al cumplir su desafío en el club de coches de los santos. Muy buena suerte a cualquiera que quiera tratar de completarlo. Pasando a mostrarte el catálogo de coches que tenemos disponible esta semana en el concesionario de autos de lujo de Simeón. El catálogo también como todas las semanas está muy interesante y teniendo joyitas como lo pueden ser el Karin Sultan clásico, el Vulcar Nebula Turbo, el Proyente 20 como vamos a dejar de lado a este, al Dinkablista Kanjo y como no va a ser al de Clay's Mamba. Que como disco rayado, ya se la saben brother, pueden hacerles una prueba de manejo a cualquiera de estos de cinco minutos sin ningún tipo de compromiso. Y si les agradan, les gusta y les convencen, pueden comprárselos directamente al Panas Simeón con un descuento especial que solamente él te puede ofrecer. Así que, catálogo de coches del concesionario de autos de lujo de Simeón de esta semana bastante interesante brother. Vamos a mostrarte ahora sí mi bro, el catálogo de coches que tenemos disponible esta semana en el concesionario de autos de lujo de la tienda de Portola brother. Que en este caso, ay papá, no sé si no tuvieron ganas de modificarlos o quién sabe, pero son respectivamente el Lampadati Taigun y el Progen Emerus. Que no son malos coches brother, pero es que el Taigun solamente es de color discriminatorio y el Emerus, no sé, como que no les dieron ganas de modificarlos. No están tan épicos como debieron de haber sido, pero si cualquiera de estos te enamora por X o Y motivo, te recuerdo que puedes adquirirlos directamente así como están bro. Una copia idéntica se irá derecho a tu taller si estás dispuesto a pagar su precio un poco más elevado de lo normal directamente desde el exhibidor de Portola brother. Así que, estos son los dos coches exhibidos esta semana, aproféchalos. Y pasando ahora sí con las bonificaciones y descuentos de esta semana, te uno ya te lo había mencionado. Tenemos bonificaciones y descuentos que tienen que ver con este super evento del 4-20 o del Week Day dentro de GTA Online, mi bro. Empezando como siempre con los desbloqueables guatitos, mi bro, que tenemos simple y sencillamente por el hecho de conectarnos esta semana en cualquier momento en el online. Que en este caso, para empezar, tenemos el saco de Smoking Menta, mi bro, que para que no te lo pierdas, está en ropa de casa más o menos por ahí. Si no es que yo me estoy equivocando y este es el que te daban por vender, pero no lo pude encontrar, mi bro. Pero te están regalando un saco que si le encuentro foto, te lo pongo acá, mi bro. Pero simple y sencillamente, por el simple hecho de conectarte esta semana, te lo van a estar regalando al igual que el para caídas de marihuana. Esta semana te lo van a estar dando completamente gratis, pero supongo yo que a mí no me pareció porque este yo lo desbloqueé en su momento el año pasado. Pero está bastante interesante y si tú todavía no lo tienes, pues aprovecha desbloquearle porque este es uno de los poquísimos artículos exclusivos que solamente se desbloquean por temporada en el online. Así que de momento sépase que esos dos artículos son completamente gratis esta semana. Pero ahí no se detiene la cosa, bro, porque también tenemos otros dos artículos, pero estos se desbloquean ya completando un par de cositas que están súper sencillas. Como el simple hecho de que si esta semana completas cualquier venta de moteros, te van a desbloquear la chaqueta de Sprung Varsity, mi bro. Que esta en su momento fue de la nefasta competencia de Sprung versus E.Cola. Y si tú en tu momento te pusiste del bando de E.Cola y no de Sprung, pues no te preocupes. Es porque con el simple hecho de completar cualquier venta, vas a poder llevarte esta chaqueta exclusiva para el equipo perdedor. Además, mi bro, de que con el simple y sencillo hecho de que aceptes ser guardaespaldas de cualquier organización de VIP, de cualquier colega tuyo. Esta semana vas a desbloquear completamente gratis también la cachucha de Sprung, brother. Así de simple y de sencillo. Le están dando una oportunidad a ese equipo perdedor. Así que, pues, aprovecharle esta semana. Desbloqueables, gratuitos y no tan gratuitos, bro. Y pasando ya directamente con los modos y cosas que tenemos con el doble y triple de dinero de RP. Esta semana, Rockstar nos ha introducido, precisamente por este evento, tres nuevas partidas a muerte dentro del online. Aunque para mí, una de estas debería ser considerada más como modo adversario. Pero bueno, que en este caso es la partida a muerte de Trueque Fatal, Choque de Sumos y Sobresalientes. Cada una de estas con tres mapas diferentes que esta semana te van a estar pagando el triple de dinero. Y RP, mi bro. Ahorita es demasiado temprano para que yo las pruebe. Pero sí te espero en la tarde, noche, en mi directo por el canal de Twitch. Donde ahora sí vamos a poder ver estos modos en toda su acción. Para ver qué tan buenos están, brother. Si tú ya los probaste increíblemente, déjame un comentario de si están buenas o no, mi bro. Así que de momento, Trueque Fatal, Choque de Sumos y Sobresalientes. Tres nuevos tipos de partidas a muerte disponibles por este super evento del 4-20 en GTA Online. Como lo pueden ser también, mi bro, el triple de dinero y RP en absolutamente todas las misiones de la mar, mi bro. Todas y cada una de las misiones de la mar, incluyendo las de Lowriders. Esta semana te van a estar pagando el triple de dinero y RP. Como lo pueden ser también el doble de dinero y RP en todos los viajes cortos. Que en realidad nada más son como tres o cuatro, si no mal recuerdo. Que te recuerdo que estos ya están disponibles para poder iniciarlos directamente desde el apartado de misiones de GTA Online, mi bro. Pero si te quieres ir más a la segura, vete a Records a Estudios y ahí ya de cajón las encuentras porque las encuentras. Pero de momento, doble de dinero y RP en viajes cortos esta semana. Al igual que en las carreras del RC Bandito. Lo cual, yo sé que a muchos de ustedes esto les va a caer como anillo al dedo. Y también, mi bro, esta semana con motivo del evento tenemos el doble. El doble de dinero y RP en todas tus ventas de mota. Única y exclusivamente esta semana, brother. Tenemos esta bonificación solamente en este negocio. Dentro del online solamente esto te va a dar el doble de dinero y RP en cada una de sus ventas. Así que aprovechalo a más no poder, mi bro. Hasta el hartazgo. Además de que también toda esta semana parejo vas a recibir el doble de suministros robados. Todas tus misiones de robo de suministros esta semana en GTA Online, brother. Así que aprovechalos para que te vaya súper bien esta semanita del 4-20, tío. Pasándolo así con las cosas que tenemos con descuento esta semana. Tenemos el 50% de descuento en todo el humo verde para los coches. Te recuerdo que este está en el apartado de las ruedas. Así que todo el humo verde para tus coches esta semana te va a salir con el 50% de descuento. Al igual que el traje de horror alienígena verde o el traje de marciano terrorífico verde. Esta semana tiene tremendo descuento del 50% que, para que no te pierdas, estos están dentro de los conjuntos de harina war y terror espacial. Para que no pierdas el tiempo buscándolos como yo lo hice. Así que el traje de marciano aterrador verde esta semana te va a salir a mitad de precio. Como lo pueden ser también el 30% de descuento en todos los apartamentos de alta sociedad de Dynasty 8, brother. Todos los departamentos que sean de lujo o que estén en Bywood Hills te van a salir esta semana con el 30% de descuento, brother. Cosa que tienes que aprovechar para nomarte una buena fiesta de alto lujo con tus panas. Al igual miro de que también esta semana todas las granjas de mota te van a salir también con el 30% de descuento, brother. Así que aprovechalo si tú quieres conseguirte tu granja de mota por primera vez. O si como yo ya lo tienes pero no las mejoras, brother. Créeme, te va a ser bastante beneficioso. Al igual que en el Tygon con un precio de comprar ahora ya con descuento de 1.617.000 dólares. Y también en el Pifter Neon con un precio de comprar ahora ya con descuento de 1.050.000 dólares. Y por último en el Nebula Turbo con un precio de comprar ahora ya con descuento de 557.900 dólares. Y ya para acabar súper, súper, súper rápido porque ya no quiero quitarte más tiempo. Pero tampoco quiero traerte esto en un noticiero cuchuflet aparte de dos minutos. El Panatez acaba de publicar que se acaba de incorporar también un nuevo parche que ha corregido tres errores que existían en el online. Principalmente uno que de cual yo ni siquiera me había percatado. Pero que según el Panatez provocaba que los botines de Y, los Y, cachés, como le quieras decir, los paquetes ocultos. Pues no te aparecieran y que el marcador de objetivos diarios siempre se reseteara. Además de que se aumentó como tope máximo 70.000 de RP como más de poder sacar en cualquier partida a muerte. Al igual de que también se arregló un pequeño problema que existía precisamente con estas nuevas partidas a muerte. Que se incluyeron que limitaba bastante el área de fuera de juego. Ya sabes, el lugar que está marcado en el mapa si te sales después de un tiempo y no regresas, te saca. Pues parece ser que existía un error con esto. Pero no te preocupes, tío, porque ya quedó solucionado. Hasta aquí dejamos este noticiero, tío. Espero no haberlo hecho tan, tan largo. Y por favor, déjame en los comentarios que vas a aprovechar esta semana del 4.20 en GTA Online, brother. Sin nada más que decirte que tengas un excelente jueves. Y nos vemos.